Vamos a hacer una nota muy linda de algo que se llama Sueño Colectivo con Gabriel Parnisari, que es miembro del Movimiento Humanista. Está viajando por la provincia por iniciativa del diputado Marcos Clery. Es así, Gabriel. Sueño Colectivo es un conjunto de militantes, de compañeros, que estamos recorriendo la provincia de Antafé. Vamos a recorrer las 363 comunes y municipios de la provincia. Ya hemos recorrido alrededor de 120 localidades. Hemos completado todo el recorrido en el departamento General López, en el departamento Constitución, en el departamento Caseros. Hicimos el departamento Rosario y toda la ruta 11. Y vamos a terminar... ¿Toda la ruta 11? Toda la ruta 11 hasta los límites con el Chaco, Florencia. Básicamente estamos recorriendo la provincia porque queremos escuchar a los ciudadanos y a las ciudadanas de la provincia de Antafé. Escuchar sus necesidades, escuchar sus propuestas, ponernos a disposición para armar un proyecto colectivo. De ahí surge la idea del sueño colectivo. Nosotros creemos que debemos organizar la esperanza a través de un sueño que sea colectivo, con propuestas que surjan de la gente. Y Marcos Clerice, el diputado nacional, se va sumando los fines de semana a la recorrida porque durante la semana básicamente tiene que cumplir sus funciones como parlamentario en el Congreso de la Nación. Claro. Ahora, te hemos visto en muy lindas fotos, los que lo conocemos, notamos que disfruta estar en contacto con tantas familias, con la diversidad incluso de edades, de situaciones sociales, paisajes. Sí, en realidad para un militante no hay mejor cosa que recorrer los territorios. En realidad lo hacemos con mucha alegría, pero también muchas veces, todos los días en alguna localidad nos encontramos con casos verdaderamente de pobreza extrema, con situaciones muy vulnerables que realmente nos conmueven. Hoy escuchamos a los vecinos y a las vecinas de la provincia de Santa Fe donde unánimemente nos dicen, por favor, que vuelva Cristina. ¿Así directamente? Sí, directamente. Hoy estamos atravesando un momento muy difícil de pérdida de derechos y hoy en muchas localidades nos decían la gente humilde que con Cristina podían elegir qué comer, con Cristina podían comerse un asadito los fines de semana. Y hoy nos dicen que no hay para el guiso. Vemos un montón de niños jóvenes que se alimentan de lunes a viernes a través de la escuela y el sábado y el domingo la pasan a mate cocido o torta frita. Esa es una situación que nos genera mucha tristeza, que nos pone también en la obligación de tratar de contener esas situaciones y lo que observamos es que la esperanza que tiene el pueblo santafesino en este recorrido que estamos haciendo es que nuevamente Cristina sea candidata a presidenta y lo piden, por favor, nos dicen que vuelva Cristina. ¿Están tomando contacto no solamente con situaciones vulnerables sino, imagino, con trabajadores, con algún comerciante, quizás alguien de clase media o clase alta de vez en cuando? ¿Cómo está la situación también? Bueno, el tema de los comerciantes es una situación muy difícil porque no se pueden pagar las tarifas. La tarifa de luz, el alquiler, pasa a ser muy difícil el sostenimiento al no haber consumo. La gente, el trabajador, hoy no consume. Llega, en el mejor de los casos, a poder llegar a fin de mes con mucha dificultad, ahorrando mucho, haciendo mucho esfuerzo. Así que el tema de las tarifas pasa a ser una cuestión central para las pequeñas pymes que hoy están en vía de extinción. Dentro del colectivo, también quería agregarte, nosotros en cada localidad de donde vamos, hacemos un taller de RCP, que la hace Flavia, una compañera que es bombero, y yo estoy a cargo de dar talleres de educación para la no violencia. En estos tiempos que corren, me parece que es fundamental que todos podamos fortalecernos internamente y apostar a la no violencia activa como metodología de acción y de organización política. Y las personas están necesitadas, ¿no es cierto?, de un espacio donde comunicarse con otros, descargarse un poco y aprender esas herramientas para no desbordarse. Al tener políticas de retirada del Estado, y el Estado está ausente, la gente tiene un registro de un fuerte desamparo. Y que hoy, a través del sueño colectivo, a través de Marco Clery, a través de la política y la construcción de unidad ciudadana, tomamos contacto con los ciudadanos, la gente se siente al menos un estado de protección y de alguien que puede escuchar y reseccionar todas las necesidades y las propuestas que tienen para hacer. Personalmente, me gustó mucho este proyecto en el que estás participando. Quiero felicitar al diputado Marco Clery y su equipo que lo pusieron en marcha, a vos y a los militantes, y ojalá completen todos los pueblos de la provincia. Y bueno, esperemos estar al tanto de cómo les va yendo. Sí, toda la gente que tenga interés de seguir donde está Sueño Colectivo, tenemos el Facebook de Sueño Colectivo, donde vamos transmitiendo en vivo muchas de las situaciones y todos los días estamos cargando fotos o cuestiones que tienen que ver con las localidades que estamos visitando. Así que invitamos a todos a sumarse a la página de Facebook de Sueño Colectivo y ahí encontrará toda la información. Estuvimos haciendo esta nota aquí en los jardines del Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá, justamente Parques de Estudio y Reflexión, un lugar donde se respira paz y no violencia, donde venís seguido. Sí, básicamente el Parque de Estudio y Reflexión Carcarañá es el ámbito donde encontramos todas las condiciones para poder fortalecernos como militante y poder tener la inspiración necesaria en los tiempos que corren. En la localidad de Lucio Velópez, a 30 kilómetros de Rosario por ruta 34. Gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Gracias a Irene Smith, que está en la cámara. Gracias a todos.